Brasil está aliada con China en la carrera para obtener una vacuna contra el coronavirus, a la que han llamado CoronaVac. Ya están empezando las pruebas para desarrollar la fase 3, en la que 9000 voluntarios, sobre todo personal de salud, recibirán dosis para verificar su efectividad durante los próximos tres meses en 12 centros de investigación allá en Brasil. Gracias por ver el video.